Dios les bendiga queridos amigos, es una gran alegría para mi saludarles a través de este video y quiero desearles un feliz fin de año, un año nuevo lleno de bendiciones para ustedes y toda su familia les quiero animar también a seguir luchando, a seguir esforzándose por alcanzar sus metas por realizar sus sueños, sus anhelos, recordándoles siempre que todo hay que ponerlo en las manos de Dios porque realmente es el único que nos ayuda a seguir adelante, que nos da fuerza para poder continuar les quiero contar que estoy muy agradecida con Dios, este 2011 para mi ha sido un año de muchas bendiciones he tenido la oportunidad de disfrutar con mi familia, de poder compartir con muchos hermanos y amigos en diferentes lugares donde he estado y de verdad ha sido mucha alegría para mi todo lo que he logrado este año gracias a Dios, también quiero contarles que realicé mi volumen número 10 hace poquito tiempo lo terminamos y eso ha sido una gran bendición que pude recibir en este 2011 estoy muy contenta por contar con ustedes, con su amistad, con su cariño gracias por estar siempre pendiente de nuestro ministerio a mi me bendice contar con los mismos como ustedes les deseo mucha bendición, les envío un abrazo fuerte de verdad que el 2012 sea de felicidad, de prosperidad para ustedes les amo mucho, Dios les bendiga y hasta luego yo no, yo no, yo no temeré